... Hola, muy buenas noches, bienvenidos al centro vecinal de Barrio Jofre Norte. Boxeo profesional de primer nivel para ver a una de las damas del presente boxístico de Catamarca y de Córdoba con mejor presente y con también mejor esperanza de futuro. Hablamos de la Capricho Nazarena Romero que va a enfrentar a Marianela Ramírez, la chaqueña, que viene con un récord ganador también y va a ser una dura exigencia para la muchacha radicada en la docta. Como siempre, Tejo Box se enorgullece de presentar estos festivales con el comentario de Andrés Munei. Andy, buenas noches. Buenas noches, Arturo. Un placer estar aquí. Sí, y la oportunidad de ver a una joven boxeadora, esta Capricho Romero, que la vimos el 22 de junio en nuestra emisión anterior. Eso fue el 22 de junio en la Sociedad Belgrano de la capital cordobesa, con un nocaute espectacular sobre la porteña Elizabeth Brito. De esas definiciones que no abundan en el boxeo femenino, menos aún en estos pesos chicos. Romero es una boxeadora de estas que al público necesitan mucho. Le gusta ver estas peleas de roce, estas boxeadoras que van al frente, que pegan y pegan muy duro. Vamos a ver qué puede hacer esta noche contra la rival de hoy. Una boxeadora comercial, una boxeadora de ataque puro, de no estudiar los rounds. La Capricho Romero la vemos en minutos nada más a través de Tejo Box en esta velada boxística en el muy poquito salón del centro vecinal de Barrio Jofre Norte. ¡Palma, palma, 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 palma! En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos. A pesar de las mañanas, que nace frío y desazón, por no tener para zapatos y nada más que una ilusión. Sé que quieres jugar, sé que quieres estudiar, pero no puede. Solo le queda soñar y no dejar de luchar a pesar de lo que quiere. Chico de la calle, que nadie pregunta si te falta el pan. Chico de la calle, que sufriendo espera ser un poco más. Ahí está Capricho, Nazarena Romero en el ring. Minutos antes, ingresó al cuadrilátero la chaqueña, Marianela Ramírez. Marianela con este récord. Marianela Ramírez, que es del Chaco, tiene 23 años, dos peleas ganadas, una perdida. Debutó en el boxeo en junio de 2017, perdiendo por puntos contra Evelyn Bermúdez, la hermana de Daniela, la bonita Bermúdez, la campeona del mundo. En su última pelea, en junio de este año, el 8 de este mes, perdió. Le ganó a Valeria Almirón por puntos en decisión unánime después de seis vueltas. Y la local, Nazarena Romero, que viene de conseguir un knockout espectacular en la sociedad belgrano. Romero tiene dos victorias, una definición antes del límite. Debutó en el boxeo en enero de este año, ganándole por puntos a Paola Farfán. Decisión unánime después de cuatro vueltas. En su última presentación, el knockout espectacular, el 22 de junio, contra la porteña Elizabeth Britos. Allí están las autoridades en el ring. El árbitro, esperando el momento del anuncio oficial. Carlos Pedernera será el encargado de impartir justicia. La música de Walter Olmos, como en cada pelea de la catamarqueña de recreo. Así es, la música de Walter Olmos. Romero es una boxeora muy simpática, muy graciosa, divertida. Ella sube bailando, siempre se levanta un poquito el plus de los festivales, de estos eventos de barrio, sobre todo en noches como hoy, en las que está frío. El cuarteto y su carisma animan la velada y nos invitan a ver una pelea que esperemos sea muy, pero muy buena. Al menos en la previa, ella se encarga de hacer todo lo necesario. Tello Vox, en su canal de YouTube, con imagen HD, en la producción general de Ignacio Campos. Para Nazarena Romero, Marianela Ramírez, en instantes nada más. La pelea de fondo, centro vecinal de barrio Yofre Norte. Y ahí está el anuncio oficial. ¡Mirashi Campos! Margaría Soledad Ramírez. ¡Aplausos! ¡Amitos! ¡De los pesos! ¡Cambio! ¡En la bandera! ¡Fuices! ¡Villán Borges! ¡José María Sánchez Gonzalo! ¡Maldicio García Alice! ¡Vengo de turno! ¡Dr. César Medina! ¡Picaliza! ¡Federación Argentina! ¡Fuerza! ¡Pelea estelar de la noche! ¡El particular anuncio del amigo Randazzo! ¡Presidente! ¡De la vecinal de barrio Jofre Norte! ¡Y se acabaron las palabras! Capricho Romero, Marianela Ramírez con arbitraje de Carlos Pedernera ¡Centro del cuadrado! ¡No hay estudios! ¡Partió con derecha la Capricho! ¡Se repliega en la cintura la chaqueña! ¡Acepta el convite! ¡Devuelve con cross de zurda! ¡Pierde por poco el golpe! ¡Van al cruce! ¡De arranque! ¡Aquí no hay estudios! ¡Esto no es la escuela! ¡Dice Capricho! ¡Esto es un ring de boxeo! ¡Cruza derecha! ¡Otra vez esa mano! ¡Ampulosa! ¡Heterodoxa! ¡Pero potente! ¡Vuelve a castigar Romero! ¡Gancho de izquierda del cuerpo! ¡Swing de derecha arriba! ¡A la cara de la chaqueña! ¡La chaqueña se la aguanta! ¡Lo primero que hay que decir es que le sobran ovarios a la muchacha de Chaco! ¡Si salió con todo Romero! Como siempre suele salir ella a buscar la definición rápido tiene que estar atenta porque está yendo demasiado abierta no cierra bien los brazos y por eso puede recibir la contra de Ramírez es espectacular, emocionante este estilo de Romero veremos si le da resultado esta noche La máxima tanguera del primero hay que saber sufrir la ha aprobado con 10 la chaqueña Marianela Ramírez ¡Ahora el cross de izquierda! ¡Potente! ¡Y al suelo! ¡A la lona! Marianela Ramírez no está bien le mueven la alfombra no está bien 4 5 6 7 8 está inestable está inestable se le mueve la lona va a buscar la definición Nazarena impactante la Capricho bien Romero contragolpea sin embargo la chaqueña pero es la catamarqueña erradicada en Córdoba la que domina un golpe a ver si le da el tiempo suenan las tablas viene la campana impactante primer round que ya es historia primer round que se fue un relámpago chaqueño una exhalación un rayo catamarqueño entre la potencia de Nazarena y el aguante y el coraje de la chaqueña 10 para Romero 8 para Ramírez fue bueno el trabajo que hizo la catamarqueña que salió con todo encontró con la zurda ella estaba buscando la definición en el momento de quiebre con la derecha halló ese espacio con la mano izquierda debe serenarse un poquito y no dar tantos flancos como para que la contragolpeen Nazarena Romero aún así es muy bueno su trabajo es demasiado potente y con esa potencia las cosas se le hacen mucho más fácil y se le van a hacer en su campaña aún así tiene que ser cauta y no dar tantas ventajas en defensa el público agradecido 10-8 la exitante Nazarena Romero hoy de vuelta presente aquí en el centro vecinal de barrio Jofre Norte vértigo puro la pelea esa 6 llegará el timekeeper llama a combatir segundo round anduvo por la lona Ramírez después de un zurdazo de Nazarena va otra vez al frente Nazarena con 1-2 cross de izquierda repite la mano una y otra vez gancho de izquierda al cuerpo ojo que la chaqueña sale a vender cara la derrota tiene resto tiene aguante tiene ovario en tiempos de féminas fuertes arriba del ring la igualdad no es chamullo Romero ataca Ramírez contragolpea una gran pelea una gran pelea emotiva vibrante potente va capricho con el cross de zurda repite esa mano que le dio buenos dividendos en el primer round recordemos que anduvo contando monedas Ramírez recibió la cuenta de protección del árbitro buen áperca de derecha repite gancho zurdo también al cuerpo todo es de Romero solo la esperanza le queda a Ramírez gancho de Romero cross de capricho bien la catamarqueña la levanta en el clinch mientras traba la chaqueña la catamarqueña puede castigar y eso es lo que hace Nazarena con la derecha cruzada cierra la guardia la mujer de Chaco mientras que la que vive en Córdoba y nació en Recreo provincia de Catamarca domina y mira la pelea con convicción por ahora se toma un resuello la tranquilidad que le pedía Andrés Muney cruz de derecha repite el impacto gancho de izquierda otra vez ese gancho de izquierda cruza la zurda lo mejor de Romero con la zurda sobre todo Andrés si estaba a punto de encontrar la definición está mirando a la esquina Ramírez me parece que puede encontrar la definición ahora la catamarqueña que vive en Córdoba que recién recibió una derecha boleada cuando decimos que tiene que ser algo cauta pero claro ella es así ella es pura emoción va hacia adelante busca la victoria antes del límite veremos si en lo que quede la pelea lo encuentra la campana final del segundo capítulo otro round amplio en el dominio de un verdadero ciclón que es la catamarqueña de Recreo sufre la pelea Ramírez y este es el comentario en Tello Box por YouTube para todo el mundo del periodista Andrés Munei 10 para Romero 9 para Ramírez en este segundo asalto es todo de la catamarqueña que vive aquí en Córdoba porque es más técnica es más veloz es más potente es áspera le gusta la fricción recién cuando la amarraba la visitante ella le trababa el guante con el codo y pegaba con la otra es pícara tiene picardía le falta un poquito de serenidad una cuota de razón para entender que cuando va a buscar la definición tiene que ir algo guarecida porque quizás no esta noche pero contra otra rival pueda terminar depositada en la lona por el momento da placer verla porque es puro vértigo 10-9 entonces para la catamarqueña que vive aquí en Córdoba si no me equivoco 30-27 da la adición 20-17 da la adición acabados dos rounds de la pelea buen cruz de izquierda ahora por parte de Ramírez recibió el impacto está en pie la chaqueña y está en pelea y se anima al cara a cara al golpe a golpe al frente a frente al punta y hacha al pica pica al toma y daca ojo a Nazarena el boxeo no se termina hasta que el árbitro no cuenta los 10 hasta que no suena la última campana arrancó bien el tercer round la catamarqueña pero mejor lo hizo la chaqueña contragolpeando con el cross de derecha ahora Nazarena se vio sorprendida se vio sorprendida por el arranque del round de Marianela Ramírez que nos sorprendió también a nosotros salió castigando con golpes crudos duros firmes justos sí pero lo advertimos en el mejor momento de Romero que es cuando hay que advertir las cosas decíamos de ese boleado de derecha que recibía golpes innecesarios y le ocurrió apenas comenzó la tercera vuelta son claros los blancos que abre por allí la boxeadora de catamarca que ahora conecta un golpe bajo sin ninguna intención lanza todo a fondo lanza completamente abierto y se olvida de defenderse recién la chaqueña la tuvo a tiro la tuvo a tiro al menos como para alguna cuenta de protección sobrevivió ella también sabe muchísimo y pudo capear esa mala situación tiene que aportarle ese poquito de rasociño que le pedíamos al comienzo tiene que aparecer ahora utilizar la izquierda en punta no todos los golpes pueden ser para demoler al rival el gancho de izquierda de Nazarena se fue un poco abajo del cinturón es lo que marcó Pedernera es lo que protestó Ramírez le dieron oxígeno a la chaqueña que va otra vez y castiga cruzando bien la derecha arriba también por ahí empuja los golpes la chaqueña ¿no? no tiene la misma contundencia que cuando castiga Nazarena con ese seco derechazo primero cruzado después en uppercut van al clinch suenan las tablas se ve el tercero potente derechazo de la chaqueña vaciló la cordobesa la catamarqueña erradicada en Córdoba terminó zapateando el malambo terminó un tercer round sorpresivo y favorable a la visitante a la partener que se quedó con la sorpresa con el rostro impávido de todo el público del centro vecinal de barrio Jofre 10 para Ramírez 9 para Romero lo decíamos como la boxeadora local ella pelea para el público pelea para sorprender a todos para gustar a quienes vinieron hoy a hacerle la guante alentarla y está bien pero el boxeo es el deporte en el que hay que pelear para uno cuando uno pelea para otro termina equivocándose Ramírez fue inteligente supo sufrir y demostró recién todo el corazón que tiene y la sabiduría esperó encontró el momento y se dio cuenta con los golpes curvos y los boliados la va a encontrar siempre a Romero que es más precisa que es más fuerte es más veloz también pero deja un huequito y hay que ver si sabe sufrir atención con la pelea creo que empieza otro combate ahora en el cuarto round lo dijo Andrés Munei lo firmó por Tello Box en YouTube imágenes HD gran round de la chaqueña que limó diferencias sigue arriba en las tarjetas la catamarqueña pero ahora hay un manto de duda se conversa se comenta en el ringside el sorpresivo tercer round salió ahora Nazarena a castigar tranquila mesurada con gancho al cuerpo con directo de derecha arriba recibió un cross cortito por parte de la chaqueña sin demasiado impacto bueno el 1-2 de Nazarena otra vez ese golpe pone distancia a Nazarena es lo que debe hacer es más alta es más espigada las dos son diestras bien Nazarena con el derechazo sin embargo la chaqueña se anima castigó y estaba mal parada Nazarena y casi se va la lona capricho es guapa la chaqueña y a partir de su guapesa establece la esperanza de dar la sorpresa en Jofre Norte boleando la derecha que todavía no resuelve Nazarena baja la zurda recibe esa mano es una persiana abierta al volado de derecha de la chaqueña que es firme para castigar y para recibir le bajó un punto por infracción le bajó un punto el árbitro de la pelea pedernera a Nazarena Romero pareció apresurado exactamente me sacaste el comentario demasiado apresurado lo de pedernera era una falta leve que estaba empezando a cometerla innecesario descuento de puntos para la local llegó bien con el cross de derecha Nazarena pareció sentir una chaqueña que igual va a pie firme al frente el máximo atributo de la chaqueña es la guapesa el coraje volvió a imponer condiciones Nazarena Romero en el cuarto capítulo pero claro habrá que descontarle un punto al final de la pelea a la boxeadora catamarqueña radicada en Córdoba ha terminado el cuarto round es una pelea vibrante y abierta fue más ordenada supo cómo encontrar los caminos pero también del otro lado recibió golpes potentes creo que por eso se terminó llevando por medio punto el round Romero sobre una Ramírez que todavía está en pelea que parecía acabada pero que esta noche parece dispuesta a darle una elección a Romero que el boxeo no es subir a llevarse por delante de los rivales eso lo hacía Tyson hasta cierto momento no cualquiera es Tyson yo sé que a la capricho a Romero le gusta parecerse a Iron Mike Tyson pero hay que pensar un poquito utilizar el jab boxear de atrás sobre todo cuando un rival lo único que tiene son los golpes curvos como la chaqueña esta noche gran pelea estamos viendo Arturo 39 a 36 y medio si no sumo mal es la edición de Andrés Munei habrá que descontarle un punto a Nazarena al final de la pelea van al quinto combaten a 6 son profesionales Nazarena que cruza a la izquierda pierde por poco el cierre de la combinación parece haberle tomado el tiempo ahora sí Romero a los golpes volados de Ramírez y empezó a buscar los planos bajos correcto seguramente una buena apreciación del rincón ahora cruza derecha potente la mano por Nazarena capricho Romero sobre la cara de Ramírez se repliega la chaqueña va a soñar con los boleados de la chaqueña Romero esta noche más allá de que está haciendo bien el trabajo que está distribuyendo bien el castigo los boleados siguen entrando Nazarena con el cross de izquierda vuelve a recibir el derechazo de Ramírez contragolpea cruzando derecha la queja permanente en la chaqueña que está en pelea a pesar de haber andado por la lona en el arranque mismo del match en el primer round fue a la lona Ramírez pero en el tercero sorprendió varias veces a Romero y por eso la pelea no está definida ni mucho menos sin embargo domina Romero es un buen quinto round como también lo fue el cuarto después de la advertencia del tercero mejoró Romero se le empieza a ir la pelea de las manos a Pedernera atención porque si no intercede se le va a empezar a ir el combate de las manos las chicas están haciendo lo que quieren aferradas abrazadas sin claridad van al clinch cuando se va el quinto capítulo señores domina Romero con gancho al cuerpo de Zurda el 1-2 de Romero otra vez amarradas Romero quiere siempre el knockout parece difícil esta vez ante la guerrida y curajuda chaqueña suenan las tablas se va el quinto buen cruzado de derecha de Romero áperca derecha de Romero traba Ramírez y ahí está la campana final del quinto que tiene este guarismo en la tarjeta de Andy Mooney diez nueve y medio para Romero buen asalto este de Romero que pensó algo más Ramírez sigue intentando con lo que decíamos con su única arma que no es menor que son esos golpes curvos esos golpes boleados que suele tirar que lanza con muchísima potencia ahora Romero ya está despeinada Romero supo lo que era sufrir en algún momento y se dio cuenta de que se trata esto no es tan fácil como subirse lanzar el disparo y que el oponente caiga los primeros se caen a los demás hay que voltearlos decían en los gimnasios esa es la lección que creo que se va a llevar la piba Romero esta noche de llevarse además la victoria veremos si eso sucede hasta aquí parece que si dependemos de las cartulinas de los jueces es cosa juzgada pero como en el boxeo ha habido enormes sorpresas y definiciones en los últimos rounds habrá que esperar chocan los guantes como marcan las reglas sexto y último capítulo de dos minutos eso falta para que Capricho se lleve su tercera victoria consecutiva sale la chasqueña volando derecha contragolpea con buen cross de izquierda en el hueso parietal allí donde te mueven el equilibrio cuando te golpean entre el parietal y el temporal el cross de izquierda de Romero que créanme en el primero pensé que la sacaba con ese golpe quedó desequilibrada muy maltrecha después de ese golpe cruzado la chasqueña esta infracción Bunei es más para bajar punto de izquierda exactamente este es más para descuento que por lo anterior que le sacó un punto Pedernino uno dos de Capricho domina la catamarqueña radicada en Córdoba cierra combinación de zurda lo que me gusta de Romero es que más allá de que no es prolija siempre combina no se queda con una mano es cierto, es cierto nunca lanza de un solo golpe ahora le agregó muy bien el uso de la mano izquierda por allí con cruzado insiste con los goleados Ramírez la pelea es muy pero muy buena Arturo arriega Romero a pesar de que tiene la pelea en el bolso la lleva contra el ensogado al boxeador chaqueña que ha hecho un muy buen match se ha ganado la bolsa la chaqueña eh se ha ganado la bolsa aunque la pelea la va a ganar Capricho se va yendo señores se termina en la noche fría de buen boxeo en Jofre Norte señoras y señores sonarán las tablas vendó la campana domina Capricho cruza derecha cruza izquierda los ovarios de la chaqueña los ovarios de Marianela Ramírez serán el título central de la noche primero hay que saber sufrir desde el tango y a ese precepto le ha hecho honor Marianela Campana señores final del combate aquí aquí hay tarjetas y las tarjetas pareciera con destino inexorable hacia el noroeste de la provincia de Córdoba allí donde los límites geográficos no entienden de fronteras culturales donde da lo mismo será de Dianfune de Quilino o de Recreo quien podría diferenciar la salina de Recreo si es Córdoba o Catamarca o La Rioja si es el resuelo Chepes la catamarqueña escuchen al pueblo de Dianfune se puede ir para la visitante pasó de todo en el ring esta noche un descuento de puntos estamos equivocando la tarjeta en realidad es 58 a 55 y medio porque hay que hacer el descuento de puntos a la boxeadora local pasó de todo decíamos en la pelea ojalá sigamos viendo combates como estos y ojalá Romero aprenda la lección que esta noche le ofreció Ramírez esperamos el fallo de los jueces aquí en Córdoba en barrio Jofre Norte en este sector este de la ciudad que parece otra localidad es más parece hasta el intendente de Jofre el presidente de la vecinal maneja el sonido hace el anuncio oficial y ha estado en todos los detalles el amigo Randazzo que enseguida nos da el fallo de la pelea proclamación del presidente Gracias. Nasalina Rodríguez, 58 y medio. Mariana Rodríguez, 54 y medio. Daniela Hernández José Sánchez Rosado. Nasalina Rodríguez, 58 puntos. Daniela Hernández, 54. Tarjeta de noticias García Aésez. Nasalina Rodríguez, 59 puntos. Mariana Rodríguez, 43 puntos. Mariana Rodríguez, 58 puntos. Mariana Rodríguez, 58 puntos. Nasalina Rodríguez. Ganó Capricho y el pueblo de Córdoba. Así la ovaciona la catamarqueña. Cada vez más acostumbrada al clima de la docta. Recibe el aplauso del pueblo de Córdoba. En Jofre Norte también es profeta en su tierra. Nasalina Capricho Romero que ganó por puntos en fallo amplio. Sí, no hubo dudas más allá de que hubo algún tinte cambiante en la pelea. Fue la que la derribó. Fue la que acabó haciéndose dueña del ring a lo largo de todo el combate. Y por eso fue justa vencedora. Buena victoria entonces lo decíamos de la catamarqueña que vive en Córdoba. Que hoy se llevó un susto que esperemos sepa traducir en aprendizaje. ¡Fuente el aplauso para la patrilla, Zapita Lutine! Gran noche de boxeo en el centro vecinal del barrio Jofre Norte. Una gran victoria. Trabajosa, riesgosa. Y por eso tiene más valor todavía la victoria de Nasalina Romero. La Capricho esta noche aquí en Córdoba. Sí, la verdad que sí, es como vos lo decís. Una noche en la que tuvo que trabajar los seis rounds. Sabía que la pelea se iba a dar de esa forma. Porque la verdad que Marianel es una rival dura. Una chaqueña dura. Y era lo que necesitaba Nasalina. Trabajar los seis rounds. Ha hecho dos peleas a cuatro. La idea es que hiciera una a seis. Que haga una más a seis. Iremos ganando la próxima por el título cordobés. Y tratar de ir avanzando rápido. Carlitos, el pueblo de Jofre respondió. Un lindo festival. Una buena promoción. Y Carlos Tello, Tello Box, en YouTube sigue creciendo. Sí, la verdad que sí. Una plataforma nueva. Creo que va a ir creciendo con el correr de los eventos. Vamos a ir presentando mejores eventos por toda la provincia. Así que con una buena dupla periodística como son vos y André Mune. Así que la verdad que muy contentos. Y ojalá que sigamos creciendo. ¿Qué se viene, Carlos? ¿Cuál es la próxima? Bueno, mira, tengo el próximo sábado por Teisa Sport. Un evento en San Pacho. Que la verdad que va a ser una programación muy buena. Donde Matías Romero va a estar enfrentando a un catamarqueño. Javier Herrera, el título latino FIP, super pluma. Y el título argentino vacante. Y como pelea de fondo. Y empieza el torneo del super 8 de los super gallos. Que también va televisado. Donde va Julián Aristule con Elias Gaspar. Así que una buena programación por la pantalla de Teisa Sport. Y bueno, después seguimos con las programaciones en Córdoba. Desarrollando los chicos que vienen de la cantera de Abasco. Para tener nuevas figuras. Carlos Andrés Tello, el promotor de esta velada. El hombre de Samson Boxing en la República Argentina. Junto a Jeff Boxing. Grandes veladas boxísticas populares en los barrios. Como corresponde hoy con la victoria de Nazarena Romero. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Nazarena, ¿qué peleas? Pasó de todo. Parecía que le ibas a definir la derribaste. En un momento te tocó sufrir. La terminaste cerrando bien. ¿Cómo la viviste vos ahí arriba? Dura. La dura. Yo la conocí a ella porque la vi pelea de Amater. La vi ganado por Knockout Effective en Amater. Así que ella sabía que me tocó como una rival dura. Y bueno, son rivales que a mí me están haciendo falta, ¿no? Para sumar la experiencia que necesito. Necesito para apuntar a rivales con mucho nivel. Salís siempre a pelear, a buscar la definición de entrada. Digo, peleás para la gente, peleás para vos. ¿Luchás contra eso? Decirme, tengo que tranquilizar y no salir a definir de entrada. ¿O esa es tu esencia y vas a seguir peleando así? Ay, mi entrenador me reta porque yo boxeo muy bien. Me encanta boxear. Pero no, yo llego ahí y ya me pongo como lo que le quiero arrancar la cabeza. Pero necesito tranquilizarme porque esto me va a traer consecuencias. Necesito salir a boxear y hacer mi trabajo porque así lo puedo definir más rápido. Pero no, me gana la... Tengo acá un alma de peleador, negra, kilómetro, ¿viste? Y voy así, ¿qué me importa lo que venga? Si me tiene que volte, que me volte, me voy a parar y le voy a seguir peleando. ¿Qué me importa? Nazarena, ¿cómo sigue tu futuro? Entrenando, seguí entrenando. Bueno, me voy a esforzar mucho más ahora. Peleo el 15 de septiembre... Peleo el 15 de septiembre a ocho rounds en recreo, por lo más seguro. Así que bueno, voy a entrenar más de lo que estuve entrenando. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. ¿Y a qué le dedicas el triunfo? Y bueno, el triunfo se lo dedico a toda la gente que siempre viene a hacerme el apoyo. A mis hijas, a mi entrenador. Gracias por bancarme en todo y por apoyarme, por más que me lo mande. Gracias. Y bueno, gracias total y a toda la gente. Gracias, gracias y gracias. Una victoria importante para Nazarena Romero porque fue una victoria de riesgo. Una rival con ovarios. Una rival corajuda. Una rival realmente valiente, que la supo complicar. Esas son las victorias que valen. Esas son las victorias que producen crecimiento en las campañas profesionales de las boxeadoras, Andrés. Así es. Y estas son las peleas que el público quiere ver también. El público se fue agradecido, muy contento. Porque como lo decíamos, ocurrió de todo. Fue muy cambiante. Romero parecía que iba a noquear. Terminó sufriendo en un momento. Acabó cerrando bien la pelea. Y una noche de aprendizaje. Bien lo supo ella, lo decíamos en el comentario. Deberá aprender a serenarse. A aportarle un poquito de frialdad a su boxeo. Para terminar de ser una muy buena boxeadora. Y una de las grandes promesas en el boxeo femenino en todo el país. Que haya sido amplia no quiere decir que no haya sido una pelea para trabajarla. Una pelea de overol, de mameluco para la catamarqueña de recreo radicada en Córdoba capital. Y para nosotros el placer enorme de brindarles a ustedes una nueva transmisión por el canal de YouTube de Tello Box. Seguiremos adelante con más carteleras, con más programaciones. Muy amables ustedes por seguirnos. Y en la semana seguiremos subiendo también las peleas entre los aficionados de esta velada. Gracias por todo. Han sido muy amables. Andrés, hasta la próxima. Arturo, muchísimas gracias. Fue un enorme placer. Nos vemos. елен2 2 4 2 3 1 3 2 3